¿Qué tal amigos? Mi nombre es Rubén Guzmán y este es mi avatar. Les doy la bienvenida a una nueva edición de TIC TV. Les comento que en este programa conoceremos más sobre qué es el procesamiento digital de imágenes y los equipos que se utilizan en el Laboratorio de Procesamiento Digital de Señales, Imágenes e Inteligencia Artificial del Inictel Uni. Si quieres saber más, no te despegues de TIC TV. En este primer bloque, conociendo sobre las TIC, conoceremos sobre el procesamiento digital de imágenes y los beneficios que aporta esta tecnología. Adelante con el informe. El procesamiento digital de imágenes básicamente es el conjunto de técnicas que se aplican sobre las imágenes para obtener información de ellas. En el ámbito de la Inteligencia Artificial, que cada vez está teniendo, digamos, un auge más creciente, es muy importante porque hoy en día, con esas técnicas también de Inteligencia Artificial, se puede lograr mayor eficiencia al tener la información de las imágenes. Por ejemplo, nosotros podemos tener mil imágenes de árboles de diferentes tipos y con técnicas convencionales de procesamiento digital de imágenes podría ser complicado reconocer algún tipo de árbol específico. En cambio, con técnicas de Inteligencia Artificial, gracias a una gran cantidad de información que yo tendría que tener anticipadamente, puedo entrenar a un algoritmo para que pueda identificar con mayor eficacia si el árbol que estoy requiriendo como información es realmente de este tipo, de este tipo de pálter, por ejemplo. Si a veces por los beneficios que traen estas técnicas, esta tecnología en la sociedad, en realidad son varios, lo más importante, por ejemplo, podría ser en el ámbito de la salud. Todos sabemos que en algún momento los médicos nos piden algunas imágenes, ya sea de rayos X, ya sea de resonancia, etc., para estos diagnósticos, también existen algunas técnicas que te ayudan a generar con mayor eficiencia los diagnósticos a través de justamente el forzamiento digital de imágenes. Otra aplicación podría ser cuando el Estado utiliza el satélite peruano, el Perusat, que es un satélite de observación, para identificar zonas de nivel legal o para identificar zonas de deferenciación debido a tal discriminada, etc. Podemos mencionar también otra aplicación en el ámbito de agricultura. Todos sabemos que hoy en día con la sobrepoblación se debe generar mayor productividad de los cultivos. Es decir, los campos deben generar la mayor cantidad posible de cultivos sanos, digamos, para cubrir la mayor demanda que existe en la población. Entonces, utilizando técnicas de forzamiento digital de imágenes, interés artificial, y gracias a las imágenes que se lo hará con drones, podemos tomar imágenes de estos cultivos para poder detectar si hay una plaga o, de repente, un déficit nutricional o un déficit de agua, etc. En el ámbito del procesamiento digital de imágenes, Initel ha desarrollado muchos proyectos desde hace ya varios años. Por ejemplo, el proyecto de identificación de estados manerables. Luego, bajo la necesidad del Ministerio del Ambiente, se hizo un proyecto para identificación de, o clasificación de zonas de deforestación. Y esto basado en imágenes satelitales. Luego también se hizo identificación de nubes sobre imágenes multispectrales. Luego también hemos hecho algunos otros proyectos con otras entidades, como por ejemplo el IAP, que es el Instituto de Investigación de la Amazonía peruana, para identificar zonas de deforestación de aguajales, en zonas de mucha abundancia de estos árboles, con drones, para poder generar también mapas justamente de esta deforestación. Y luego también hicimos un proyecto en Chiclayo, en este caso con el INEA, que es el Instituto Nacional de Investigación Agraria, para generar mapas de NDBI. Son mapas de identificación de estado de salud de los cultivos, en este caso de maíz amarillo duro. Luego también hemos trabajado con otras asociaciones, como por ejemplo la asociación APALMEX, en Moquegua, donde se desarrolló un proyecto para generar un aplicativo que identifique automáticamente algún mal, digamos, en las hojas de las palcas. En este caso, este aplicativo detecta plagadarallita roja, déficit de magnesio, déficit de hierro, solamente mediante la toma de una imagen, de una foto. Luego también hemos trabajado con el INEA, nuevamente basado en cultivos de paltas, pero con drones, ¿no? Con imágenes de drones se sobrevoló cultivos de paltas y se logró identificar, o se logró hacer un software, para lograr identificar si es que las hojas presentan algún déficit de nitrógeno. De esta manera, INECTEL UNI, en base al trabajo colaborativo con otras entidades del Estado, sigue generando un impacto positivo, contribuyendo en las diferentes regiones del país. Si desean conocer más sobre las actividades que se realizan actualmente en INECTEL UNI o en otros proyectos, pueden visitarlos en nuestra página web o en nuestras redes sociales. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete! 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 El INECTEL UNI cuenta con diversos equipos utilizados en el procesamiento de imágenes como por ejemplo la cámara hiper espectral y los drones. Conozcamos un poco más de ellos en el siguiente bloque visitando al INECTEL UNI. Hola, hoy conoceremos los equipos que se utilizan en laboratorio digital de señales, imágenes e inteligencia artificial. La cámara hiper espectral puede adquirir imágenes en 240 bandas. Nosotros podemos ver tres bandas que es el rojo, verde y azul. Estas bandas nos ayudan a saber la forma, nos ayudan a reconocer los colores, pero con esta cámara podemos obtener 240 bandas más. Entonces, estas bandas, todas ellas, nos pueden dar ciertas características que el ojo humano no podemos obtener. En el laboratorio utilizamos la cámara hiper espectral principalmente para la agricultura de precisión. Esta cámara nos ayuda a detectar ciertas anomalías, de los cuales podemos dividirlos en tres componentes. El estrés hídrico, la deficiencia nutricional y algunas plagas o enfermedades. Estos tres componentes nos ayudan a mejorar la productividad en la agricultura en el país. Esta cámara no solamente se centra en la agricultura de precisión, también puede ir a otras investigaciones en la minería, por ejemplo, u otros campos que necesitan analizar, detectar sus firmas espectrales de otros objetos. El laboratorio de procesamiento digital de señales, imágenes e inteligencia artificial contamos con drones de tipo cuadricóptero. Estos drones nos han ayudado en las investigaciones de gestión de desastres y agricultura de precisión. En la agricultura de precisión nos ha ayudado a analizar ciertos parámetros de los cultivos, sobrevolando sobre ellos. En la gestión de desastres nos ha ayudado a analizar la zona afectada, ya sea por inundaciones, deslizamientos e incendios forestales. El drone de color blanco posee dos cámaras de tipo RGB y otro de tipo multiespectral. Este drone nos ha ayudado de manera rápida a analizar ciertos cultivos para poder analizar sus parámetros. El drone de color rojo es un drone experimental que se ha implementado en el laboratorio utilizando la cámara térmica y algunos dispositivos electrónicos. Este drone nos ha ayudado a generar algoritmos de navegación para poder tener una aplicación más específica a nuestras necesidades. El drone de color negro es un drone con propiedades bien interesantes. Tiene una velocidad mayor a 5 metros por segundo. Tiene un alcance con el radio control hasta de 10 kilómetros y posee una carga útil de 1.5 kilómetros que nos ayuda a realizar ciertas aplicaciones que se limitan con otros drones. En la imagen RGB y en la imagen del infrarrojo cercano, ambas nos ayudan para analizar el color, la forma y también los índices vegetacionales. Dentro de estos índices hay un índice llamado el NDVI que nos permite analizar la salud vegetal. Ahora vamos a planificar un vuelo, ya sea manual o automático. Tenemos que revisar los siguientes pasos. Primero tenemos que ver que las baterías estén bien cargadas. Luego tenemos que revisar que la estructura esté bien acoplada entre sus componentes. Tercero, tenemos que instalar las propelas de manera que no se salgan al momento de realizar el vuelo. Cuarto, tenemos que ver que los componentes electrónicos estén correctamente conectados. Y luego tenemos que proceder ya a conectar la batería. Entonces al momento de conectar la batería, ya con el radio control, tenemos que ver ciertos parámetros que estén diciendo que están correctamente listos para poder despegar. Estos son algunos de los equipos que se encuentran ubicados en el laboratorio de procesamiento digital de señales, imágenes e inteligencia artificial. Si quieres conocer más sobre nuestros equipos que cuenta Inictel Uni y los proyectos que desarrolla, puedes visitar nuestra página web www.gob.p.inicteluni o visitarnos en nuestras redes sociales. ¡Los esperamos! Bueno amigos, ahora en nuestra secuencia DatoTIC, conozcamos sobre qué es la esteroscopía. ¿Qué es la esteroscopía? ¿Qué es la esteroscopía? La esteroscopía es una técnica de adquisición de imágenes que se usa para generar profundidad de un objeto en base a dos imágenes. Esto se aplica en tomas adquiridas por drones para generar modelos o superficies en 3D, usando varias imágenes de drones de diferentes ángulos. Al tomar imágenes de diferentes posiciones con el drone, se genera una sensación de profundidad. Esto es útil para analizar la altura, densidad o cualquier otra característica de un objeto o árbol, en el caso de adquisición de un campo de cultivo. Estas características pueden ser usadas para estimar la productividad de un cultivo. Algunas de las principales aplicaciones relacionadas se dan en campos como la medicina, el procesamiento y análisis de imágenes, los simuladores de vuelo, entre otros. Gracias amigos por vernos, eso fue todo en la edición de hoy. No se olviden que si les gusta la ciencia y tecnología, pueden visitar nuestra página web www.go.p.inicteluni y así mismo pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.